Dios les bendiga mis hermanos Bueno estamos muy contentos verdad Será porque ya es la última noche Todos nos vamos a ir a casita Pero nos vamos con la bendición de nuestro Dios Bueno pues vamos a cantar unos temas verdad Que nos han solicitado Pues son muchos los temas que pues han solicitado verdad Pero este no vamos a poder cantarlos todos Así que vamos a Ya traemos un repertorio el cual pues El canto que usted solicitó Y viene en el repertorio pues Será de bendición para su vida Vamos a cantar este tema que se llama Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Por ver un nuevo día Hoy me siento feliz Me llena de alegría Hoy me siento feliz Por conocer tu amor Te agradezco por la vida que me das Señor Te agradezco por el pan que puedo comer hoy Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida que me das Señor Te agradezco por el pan que puedo comer hoy Y por darme una familia llena de amor Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Tengo muchos amigos Hoy me siento feliz Porque tú estás feliz Porque tú estás conmigo Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Y por darme una familia llena de amor Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida que me das Señor Te agradezco por la vida que me das Señor Te agradezco por el pan que puedo comer hoy Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida que me das Señor Te agradezco por el pan que puedo comer hoy Y por darme una familia llena de amor Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón 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 Amén Hermanos debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que tenemos Este canto dice por los alimentos, por los amigos, por la vida, por la familia Por muchas cosas hay que agradecerle a Dios Vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios en esta bonita noche Hermanos vamos a cantar el Salmo 113 Yo creo que usted lo sabe Es un Salmos hermanos que nos invita a hermanos a servir a nuestro Dios Dice servidores de Jehová Si el Señor lo permite hermanos pues ya lo estamos grabando Vendrá en la cuarta producción y estarán ya hermanos en las redes sociales Alabad servidores de Jehová Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Desde ahora y para siempre Desde la salida del sol hasta el ocaso Se ha alabado su nombre Grande sobre todas las naciones es Jehová Y por encima de los cielos Y por encima de los cielos Como Jehová nuestro Dios Que se sienta en las alturas Y baja para ver Los cielos y la tierra Ale, lucha Los cielos y la tierra Ale, lucha Él levanta del polvo al desvalina Del estiércol Hace subir al pobre Para sentarse con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Él asciende a la estéril como madre De hijos jubilos Dice Grande sobre todas las naciones es Jehová Y por encima de los cielos 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 Y como Jehová nuestro Dios Que se sienta en las alturas Y baja para ver Los cielos y la tierra Ale, lucha Los cielos y la tierra Ale, lucha Los cielos y la tierra Gloria a Dios ¿Quiénes somos nosotros hermanos? Dice este salmo que Dios Se baja hermanos de la altura Y se humilla para ver A los hijos de los hombres Vamos a seguir glorificando El nombre de nuestro Dios Hay muchos cantos Que nos han solicitado Y disculpen hermanos Que no vamos a poder Complacerlo todo Porque el tiempo Se nos hace corto Pero bueno Con lo que vamos a poder hermanos Lo haremos para la honra Y gloria de nuestro Dios Esto dice Eres mi sol Grabado en la segunda producción Que glorifique a Dios Mi hermano Porque el vive para siempre Si lo sabe Ayúdenos a cantar No hay palabras que escribir De tu grande amor por mí Amor que en mi vivir No imaginé tenerlo Al cielo siento volar Cuando me inspiro hacia ti Y mis lágrimas por ti Se derraman como nubes Enamorado estoy de ti No lo puedo yo negar No hacen falta tus caricias Porque mi vida sin ti No la puedo imaginar Sería cual árbol Sin raíces Sí señor Oh Jesús Eres mi sol La nota De mi canción Es el aire Que respiro El aire Él es el sol Él es el sol Él es el sol Él es el sol Es el sol de justicia Ahora que a mi lado estás, tus manos puedo sentir Y con ese gran amor, me acaricias tiernamente Pienso que en tu mirar, un héroe soy de ti Porque en mi corazón, tu espíritu santo anida Enamorado estoy de ti, no lo puedo yo negar No hacen falta tus caricias Porque mi vida sin ti, no la puedo imaginar Me diaco al árbol sin raíces Oh Jesús, eres mi sol La nota de mi canción, eres el aire que respiro Oh Jesús, eres mi sol Y como dice Eres el aire que respiro Gloria a Dios Jesucristo es el sol hermanos que ha llegado a nuestra vida Y ha alumbrado y por eso somos luz en este mundo Somos la sal de este mundo Así que hermanos no debemos desvanecernos Porque dice la Biblia si la sal se desvaneciere De nada sirve Bueno pues viene bien este tema tan bonito también Y que ha sido de muchísima bendición Creo que en la mayor parte del mundo Porque las redes han llevado los temas de Olam En todo el mundo Hasta donde el Face y otras redes alcanza Pues es una bendición para nosotros verdad El saber de que pues Creo que No nos ensalzamos verdad Sino que Dios los utiliza hermanos Y con mucho corazón Les vamos a cantar este tema que se llama El vuelo sin regreso También nos han solicitado Y vamos a bendecir la vida de ustedes ¡Gracias! 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 He decidido emprender el vuelo Que no tiene regreso Sentado estoy con mi equipaje Mi boleto lo tengo en mis manos Lo pagó Jesús Cuanto anhelo sermoso viaje Y recibir al Señor en el aire Solo espero oír de sus labios Y decirme con voz de arcángel ¡Gracias! 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 Y yo decirle sí ¡Ayúdanos! ¡Gracias! Quiero despegar el vuelo Quiero verte allá en el cielo Y vivir contigo quiero ¡Gracias! 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 Quiero volar ¡Gracias! 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 Quiero despegar el vuelo Quiero despegar el vuelo Quiero verte allá en el cielo Y vivir contigo quiero Y vivir contigo quiero Y vivir contigo quiero Quiero despegar el vuelo, quiero verte allá en el cielo, y vivir contigo quiero, rodeado de mil colores. Quiero volar, volar. ¡Gloria a Dios! Tenemos también nuestra página en Facebook, busquemos como Grupo Olam, ahí pueden también darle a seguir, también en nuestra página de YouTube, también como Grupo Olam. Nos pueden buscar también ahí, cualquier video, ya ven que si nosotros, si ustedes nos siguen más, pues nosotros también nos vamos a ver la obligación de subir más videos, tal vez fotos, eventos, donde quiera que asistimos. Pero queremos llegar más, a más personas, para que también ustedes, este, seamos bendecidos todos nosotros, y ustedes también. Yo creo que todos queremos ver videos, o cualquier, creo que también, de trío también, creo que tienen sus páginas por ahí, entonces ya, enseguida le darán sus nombres. Pero seguimos hermanos ahí, búsquenos en Facebook como Grupo Olam, ahí también pueden seguir, pueden comentar, y con gusto nosotros vamos a leer su mensajito y le podemos responder en su momento. Seguimos cantando entonces un canto más, que también viene incluido, vendrá incluido si Dios permite, en la siguiente producción, este canto se titula, Esa Paz. Esa Paz que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien. Esa Paz que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien, no es porque todo me va bien, no es porque todo me va bien. No es porque todo me va bien, no es porque todo me va bien. Esa Paz que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien, no es porque todo me va bien, no es porque todo me va bien, no es porque todo me va bien. Por la fe, me dieron mis gracias todos los que digo, su amor, su amor, no me quedo por la fe, no me quedo por la fe, no me quedo por la fe. Gloria, con gloria, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, con gloria, aleluya. Aleluya, gloria, bendecirá. Aleluya, gloria, bendecirá. Aleluya,jal amor, su amor. Dijo de Ana, me quedo por la fe, no me quedo por la fe. Amén. 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 No nos guiamos por la vista, hermanos. Caminamos por fe. Que el Señor nos siga bendiciendo.